Dios mío, estoy agonizando Hola a todos, soy Niel y bienvenidos a un nuevo vídeo Tengo tantas cosas que contar Hace un viendo que parece que esté llevándome a un avión a lo gradoño Hace mucho que no subo vídeo Creo que cada vez que hago un vídeo digo que hace mucho que no subo un vídeo Así que cada vez que empiezo un vídeo creo que mi frase de saludos era Hola a todos, hace mucho que no hago vídeo, soy Niel y bienvenidos Así que hola a todos, soy Niel y bienvenidos, hace mucho que no hago un vídeo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy para allá Salud Era Soma Estoy anudando Está muy fuerte el juego Voy a bajarlo Volviendo hasta aquí Que sea fuerte Que no llore Que todo se va a arreglar Estamos back Sí que esta no es la casa Esta no... Vale, ya está Calmaos Dejad de hablar Esta no es la casa que Teníamos a un principio, ¿vale? Pero Nuestros sims Ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Y están un poco agotados Así que Nos vamos De vacaciones ¿De dónde? A la montaña Me gustaría por eso Invitar de vacaciones Tengo 38.000 de oro Dinero ¿Cómo se va de vacaciones? Estos son los sims que nos fuimos de vacaciones Pero va Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Voy a tener mis invitados especiales Peepo y Flav se van a quedar A, 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 Andy Hostia, el Baby Yoda Aún está por aquí el Baby Yoda Eh... Bicarrefour Nos vamos Nos vamos de vacaciones ¿Dónde? Lo suyo es primero Irse a la montaña Nos fuimos ya En la primera temporada Slowadorada No volveremos a repetirlo Vamos a irnos a la montaña Que es donde nos fuimos ¿Y dónde vamos a ir? Hombre, lo suyo es ir a un sitio Donde hayan camas Eh... Me gustaría mucho Hacer en estos sims Un Legacy Challenge Para los que no sepáis Lo que es Es hacer Creo que ocho generaciones Ah... Que están Nos están nevando Eh... Qué bonito Bueno, chicos Bienvenidos De vacaciones Tenemos a Héctor Y a Andy Que no los tenemos en la familia Porque nos van con nosotros De vacaciones Pero estarán Polulando por aquí Eh... A Héctor le duele el cuello Bueno Not surprise Vamos a ver ¿Dónde están las camas? Mira, hay de matrimonio Sé que estaba contando algo Y me he quedado a medias Don't worry Un, dos, tres, cuatro, cinco Bien, ¿no? ¿Quién está en el suelo ya? Paca Paca, que estás mayor Para hacer el ángel en el suelo Andy ¿Por qué no te abrigas? Nina A ver ¿Qué esperabas? Con esos zapatos Oye, qué bonita es la casita de maderita, eh Es muy acogedora Me gusta, me gusta Estamos Yo Rubén Y Víctor Mirando la espátula La espátula La espátula Oye, vamos a Podemos instalarnos En plan Elegir Las camas Da igual, ¿no? Andy ya está cotilleando Andy se va a hacer una ducha Vamos a mirar Es que se puede ser más Andy, eres un personaje Y Rubén También se va a dar una ducha Claro Rubén aprovecha Que aquí puede estar tiempo Míralo Otro que se va a hacer un baño Agasta de agua Ole Sí, tengo todo el tiempo del mundo Ya Bueno, vamos a dejar a Rubén Y a sus 22 centímetros ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Primero Es que hace mucho Mucha tormenta Y no es plan Lo que estaba comentando Me gustaría hacer Con Estos sims Una que sí challenge Que es Hacer 8 generaciones de sims Entonces deberíamos Entre nosotros Fornicar Tener bebés Tener bebés Y hacer 8 generaciones Yo creo que puede ser interesante Y mientras Experimentar Las nuevas últimas expansiones Que han salido Que yo Oye, Play Las he probado Como muy poquito Creo que voy a esperar A que la tormenta Acabe un poquito Es que mira No veo una puta mierda ¿Tú ves algo? Mi camión O sea ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? Vamos a lo que nos interesa Estamos aquí Víctor y yo Debatiendo La barra de bebidas ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Que no hay barra de bebidas? ¿Que no? ¿Que no hay? ¿Estás contento Rubensis? Si lo estás Podemos dejar de mirar la espátula Por favor Víctor Tenemos un problema Uy, que hambre Oye ¿Por qué no nos juntamos todos? ¿Hay tele? Podríamos ver una Es que no hay ni tele Tío ¿Qué mierda de sitio es este? ¡Qué susto! Si, 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 si Adelante Víctor se puede hacer un café A piso Me encanta porque hay una habitación Hostia El jubilo ancestral ¿Os acordáis esa vez que nos fuimos? Madre de Dios Vaca es María Jesús Pero mírala Ella brilla Como El sol Madre de Dios Había olvidado Lo del jubilo Está contenta Hostia Me quedo solo Cada vez que escucho esto Eh Andy Pues es que ellos Claro Ellos no tenían el jubilo Recuerdo que dije que el COVID Voy a bajar el volumen Recuerdo que dije Que el jubilo Era como el COVID Que se va contagiando fácilmente Pues mira 2021 Y aquí aún sigue A lo mejor cuando acabe el jubilo aquí Acaba el COVID en la vida real Mira a ellas Que se alejan de mí Pasar a solas ¿Y anda cantando? Pues ¿Quién va a ser? Sigo enfadado Porque no hay ningún Porque no hay ninguna Coctelería Oye ¿Puedo dejar de nevar ya? Bueno son las 8 de la noche Yo creo que ya por hoy Nos quedamos en casa encerrados Como ese día que llovió tanto ¿Tenemos barbacoa al menos? Es que no tenemos ni barbacoa Voy a ver si puedo editar el solar Que no Que no puedo Ah y aquí viene barbacoa Esto es perfecto Eh ¿Nos vamos a dormir ya? Hay tantas cosas que Tengo que descubrir de los sims Que he jugado muy poco Teníamos magos ¿Por qué teníamos magos? ¿Por qué teníamos magos en la familia? ¿Era para revivir a María? ¿Maria está revivida ya? Es que no me acuerdo Debería primera temporada otra vez No meo Hostia Dani Tiene el COVID ahora también Mira Dani haciendo la com- Todos hemos visto eso O sea Dani está haciendo la comida Un sándwich de queso Nena Haznos Onigiris Dumbrings vegetales Que Rubensis es vegetariano Que no nos acordábamos ya de esto Ella va a demostrarnos Sus dotes culinarias Mientras Rubensis estudia Sus libros de Veterinaria Vito tiene hambre Quiere comer ya ¿Dónde estamos los demás? La paca está durmiendo Nena ¿Tienes ya una edad? ¿Qué te pasa? Y Chamon y Andy Caminando por la nieve Chicos Que hay una tormenta Eh Que aquí sí que podemos hacer cosas ¿No? Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta ¿Dónde estoy? Que sí que tenemos barbacoa Vale Ya está Chicos Que aquí podemos también hacer Vale No, no, no Pero quiero Quiero dar una vuelta por ahí Hay unos en mi casa No sé que agradezco más La música O Héctor Sacando nieve sin pala Bueno, hemos cenado todos ya Vamos a dar una vuelta Vamos aquí ¿Alguien tiene alguna cámara de fotos? ¡Ah! Eh Comprar regalos Vale, tenemos ¿Qué cojo? La digital La de los mil euros Oye, hay un montón de cosas Medicina Compramos una patata Porque se pueden comprar tantas cosas Bueno, ya está Eh Contar la historia De fantasmas ¡Ah! Con todos Con todos Let's go Madre mía Qué bonito todo Oye, ¿Viene alguien? No viene nadie Eh, no está viniendo nadie Hay un fantasma en la puerta Es una mezcla entre María y Marta Es porque no están aquí María y Marta Si estáis viendo esto Yo os quiero mucho Vuestra presencia Está aquí Junta Mixeada Genial A uno de nosotros viene un poco de pis Me pregunto quién será Dani, mira que en la nieve No pasa nada Sí, sí Venid Yo ya tengo todo listo ¿Dónde estoy? Ah, vamos a encender primero Que si no nos congelamos ¡Oh! ¡Qué susto! Historias de fantasmas Esto es lo que nos gusta Ya que no tenemos tele Pues vamos a contar Nosotros las historias Dani aún está viniendo Que me equivoca de puerta Perdón Bueno, la estoy contando ya Estamos esperando a Dani No he dormido nada No me pregunten demasiado Si hacen el favor Ya está Vale Un señor enmascarado No les gusta mi historia A la gente No les ha gustado mi historia Ya está O sea Han decidido que no les gusta A ver Dani ¿Vas a ir a mear aquí al lado? Gracias Hay otro fantasma Todo para casa ya, coño Morning Hoy es el día Hoy es Navidad Hoy es Navidad Tenemos una Chimenea Podemos colgar Hoy vendrá Papá Noel Hoy vendrá Papá Noel Venga, viene hoy Papá Noel Pero no tenemos Ni árbol de Navidad Ni nada Bueno, hoy ¿Cómo es la previsión Del tiempo? Tiempo actual Sol y nieve Sol y nieve Podemos irnos Mira Rubén Si está jugando A meterla A ver que también se le da Y se va Pruebalo tú Si eres tan bueno Muy bien Primero va la Paca Espérate A ver Paca Más cerca que Rubén Me encanta Porque se ríe en sí misma Que no No cantes victoria No has acertado Bueno, no voy a ser yo Que le quite la ilusión ¿Yo cuándo? Vale, perfecto A ver Por favor Neil No me defraves ¿Qué os pasa a todos? ¿Estáis haciendo un muñeco de nieve? ¿Estáis haciendo un muñeco de nieve? ¿Y te estás mirando otra vez? Vámonos ¿Quién ha roto esto ya? Por Dios ¿Dónde podemos ir? Tampoco es que haya mucho para elegir Vamos al bosque del parque nacional este ¿Dónde he dejado mi móvil? Madre de Dios La temporada de nieve Bien, ¿no? Oye, ¿eso es el bosque? Bueno Tiene pinta, ¿no? Vamos a Vamos a Vamos a Hacer la ruta naranja La paga está cansada Ya que se quiere sentar Oye, ¿y qué hay por aquí? Aquí hay una cabaña Ay, qué bonita que es Ay, mi móvil Está en mi bolsillo Y aquí hay bichos de todos los colores Lucianaga Arcoiris Qué bonita, ¿no? Es súper gay ¿Podemos robar esto? Oye, aquí hay gente Podemos ir a hablar con ellos Es porque es Navidad y ha hecho jojojo Pedir información de acampada Porque es que ahora mismo yo estoy un poco perdida Hostia, el coronavirus No hacemos más que hablar de una ermita que hay en algún lugar del Parque Nacional Una ermita Nunca le he... ¿Es una ermita? ¿Es una ermita? Oye, vamos a buscar esta ermita Yo jamás la he visto aquí O sea, tampoco es que haya venido mucho de vacaciones Nos podemos perder un poco Cómprate un bosque y piérdete Vamos a buscar por aquí Yo quiero que el recorrido de una granja lo hemos perdido ya, ¿eh? ¿Viene alguien más contigo para acá? Ay, mira, sí Andy está por ahí ¿Qué se ha puesto a hacer un muñeco de nieve a la paca? Qué mona Estamos todos haciendo un ejército de muñecos de nieve ahora ¿Qué es esto? Que le quede mejor Eh... Le doy un premio Pero creo que estamos haciendo todas las mismas mierdas Bueno, la de paca y la de Andy cogen forma No voy a decir lo que ve... ¡Oh! ¿Hola, paca? Es el mejor muñeco de nieve que he visto en toda mi puta vida Mira, mira esto Ponle un nombre ¿Puedes ponerle un nombre? Podemos poner... Eh... Yo ya sé cómo se va a llamar Yo ya sé cómo se va a llamar ¿Tú lo sabes? Y la de Andy Es graciosete Eh, eh, eh Veo diferentes Unos de Héctor y otros de Víctor me parece Estoy viendo otra Jocelyn, otra Jocelyn, otra Jocelyn Los hemos copiado todos, eh De la paca La ermita, coño Podemos pescar aunque esté nevando Ahora empeces ¿Pero qué es esto? Hemos encontrado al novio de Héctor Eh... Hola Héctor, ¿dónde estás? Mira, mira cómo es el primero que llega Ah, no puedo elegirle Porque no está aquí En mi familia, coño Hola, oso Eh... Héctor acaba de desaparecer de delante de mí Fantástico Eh... Hermita, coño Vamos a buscarla por aquí Pero el oso es un oso O es una persona Es una persona, en verdad Eh, Alex es aventurero Eh... Deberíamos hacernos una foto Ya que me compro la puta cámara Hacerse foto con... Ah, solo puedo hacerlo con... Bueno, pues con Dani Mira qué guapos Pero yo quiero hacer una foto con todos Y no puedo pedirle a alguien que me haga una foto Bueno, mira, aquí puedo hacer otra foto Aquí otra Chapo no está escondido No quiero salir en la foto Eh... Vamos a buscar la ermita por aquí Estoy muy pesado Es que estoy otra vez en la casa Estoy por aquí Mira, si ellas como hacen footing En la nieve En la montañita Más sano imposible Te lo digo yo Eh... Esto me recuerda a esa vez Que no sabíamos dónde estábamos El GPS no funcionaba Encontramos un tronco Vamos a hacernos una foto aquí A hacer una foto Ole ¿Dónde vamos? Esta... Perfecta ¿Y esa quién es? Hola Paca Uh... Qué bonita foto te voy a hacer Aquí Casual Ah... Te pongo un filtro Foto Click Oye, pedazo de fotos que estoy haciendo Eh... Y... Estoy más perdido que un caballo en un océano Quiero decir ¡Eh! Explorar Sí Paca Tú que eres muy aventurera Ay... Rubenchis Qué pesado eres Descansa Que estás en vacaciones Mira cómo va a venir Cómo va súper feliz Porque va a explorar Es un poco turbio Voy a guardar la partida Por si se muere No queremos más muertes Acabamos de empezar la temporada ¿Eh? Explorando las zarzas Rodeado de espesura Espinas y peligro Casi garantizado Alex solo le resta Una decisión ¿Seguir adelante o retirarse De la aventura? No Seguir adelante Mmm... Una enorme telaraña Bloquea el camino Eh... No, 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 no Atravesa la telaraña Como entramos a la primera Un objeto revolucionante Atraveso, atención Coge el objeto Al extender la mano Ah, no, 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 no Gloop Lo que no era una joya Era un monstruo del bosque Nena Te ha comido un monstruo Vamos para adelante Eso cambia ahora ¿Quieres pescar? ¿Por qué no? A ver si pescas algo Hostia, un oso pardo Corre, 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 corre Venga, a la tercera Va la vencida Ahora vamos a elegir Las opciones correctas Seguir adelante En plan, las que son lógicas Vamos a dejar de caminar O sea, de pescar ¿Una siesta? ¿Por qué está cansado? No Seguir adelante Y hemos llegado ¿Un misterioso campo? Sí ¿Mandamos a Alex al corazón del bosque? No Él ya es el corazón ¡Refugio de ermita! Hola Pues no hay nada Eh... Aquí me han timado Yo no veo ninguna ermita ¡Ah! Sí que la veo Nos quedamos aquí de por vida Hombre, la verdad es que hace mucho Vamos a ponernos aquí dentro ¿Qué hay alguien? Sé quién eres Oscar Alonso A ver Vamos a conocer a este Oscar Alonso Se ha ido Pues ahora la casa es nuestra Habrá que turnarnos para dormir Pero da igual Se está haciendo Una decocción desestresante ¿Qué? Desestresante Y coge este y continúa Por su cara bonita Nena No es tuya la comida Bueno, la casa tampoco Estamos aquí, ¿no? Fitoterapia Nivel 2 Así de golpe Ole Con todos sus cojones ¿Qué es esto? Beber decocción Decocción Desestresante Oye, hace mucho frío Todo el mundo aquí dentro ¡Ay, pero que es Navidad! Y vamos a pasar la Navidad Atrapados en una En un refugio Tenemos... ¡Oh! Aquí está Santa Claus ¡Aquí me alegro, tía! De verte ahí Héctor, no te asustes No está aquí No está aquí, Héctor Hostia, mi cara de... Los moots De ver a Santa Claus En un refugio En Navidad Atrapados por la nieve Te aburres con tu vida Hola Santa Claus is coming to town ¿Hay más moots? No hay más moots No hay nadie más En el refugio ahora mismo ¿Le podemos pedir regalos? Eh, ¿y Santa Claus? Vamos a pedirle un regalito ¡Uy, Albert! Albert, estamos atrapados ¿Vale? En un refugio Es Navidad Está Santa Claus aquí Sé que no te lo vas a creer Pero es lo que está pasando ¿Qué le hemos pasado el COVID a Santa Claus? Y así es como el COVID estuvo mundialmente Pedir regalos ¡Oh, sí! A ver, ¿qué te da? Venga, Rubén, si esto primero Hola Me das un paquete Ahí va Ahí va ¿Para mí? Pues claro que sí La se las pedí ¿Qué será? Un póster para niños Librosaurios Rex Hola, Alex Oye, Rubén ¿Tienes tan mala fama? ¿Tienes tan mala fama Que uno de mis amigos sin escrúpulos Me ha estado diciendo Que quiere conocerte? ¿Puedo darle tu número? Y dije ¿Perdona? ¡Clic! Bueno, Rubén Pelease con papá Peleles con papá ¿Por qué te vas a pelear con papá? No Oye, ¿por qué tienes tanta mala fama? Paca ¿Quieres un regalo de Navidad? ¿Pero dónde vas? Pedir regalo ¡Ay, qué guay! Esto es Navidad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Una mierda en papel? Ah, que no Que es broma ¿Para mí? Sí, se lo has pedido ¿Qué será? Por favor no me des un póster ¿Qué te dan, Paca? ¡Hala! Una máquina de karaoke ¡Paca! Este regalo es perfecto Vale, Víctor Vale, Víctor, te toca Quiero un regalo Hola ¿Para mí? Claro, me lo has pedido Una postal de... Nos ha dado la postal Oye, muy bonita Santa Claus La postal, gracias Pedir regalo aquí Sin peleas Gracias Para mí Sí, me lo has pedido Él se lo quiere amor Samón se lo quiere amor ¿Pero qué es? Un ordenador potente ¿Por qué no me has dado a mí esto? Vamos a ver lo que me va a dar a mí A ver, vamos a presentarnos Respetuosamente Covichi haciendo sus cosas Alguien durmiendo Es el señor Oye, quiero mi regalito Jo, jo, jo Pedir regalo Se acaba de Santa Claus ¿Me he quedado sin regalo? ¿Me he acabado de quedar sin regalo? ¿No me han dado regalo de Navidad por Navidad? Ni a mí, ni a Rubensis, ni a Dami ¿Pero hola? De que sería una bogorda Ya está bien Y el timo este Lo puedo robar al menos Incendiamos la casa De la rabia Incendiamos la casa de la rabia Rubensis, hazlo tú Que tú quemas muchas cosas No puedes Solo puedo yo Pues te voy a incendiar la casa ¿Eso te pasa? Pues no me hagan el regalo de Navidad Uy, qué materialista que soy Se ha levantado He despertado Me ha bajado la reputación Me da igual No No apagues nada No apagues nada Vamos por culo Me voy Vámonos Ahora he limpio toda la casa Que nos vamos Estoy súper enfadado Estoy súper enfadado Y me voy El karma Bueno Señor ¿Cómo te digo esto? Te he quemado la casa Y yo estoy súper inspirado ¿Por qué? Porque he usado magia ¿Ya tendré mi castigo en un futuro? Sí Pero me da igual ¿No tengo el regalo de Navidad? Pues te quemo la casa ¿Tienes tú algo que ver? No Pero en algún lugar Tengo que descargar la rabia Y si no estás en ningún sitio Donde la sociedad te conozca Pues mejor Todo el mundo lo sabe A ver, mire chicos Exitazo del día de invierno Dani está muy triste Por el normal La paja está ok Yo estoy súper rayado de la vida Descalabro del día de invierno Vale Rubén también Pero el chamón está normal Ay, mira Está triste Rubén Pero súper vigorizado Porque he hecho deporte ¿Os podéis ir a dormir? Que es súper tarde Este es mi castigo Este es mi castigo Me lo merezco La verdad Me lo merezco un montón Oye, ¿cuánto tiempo llevo de vídeo? ¡Oh! Que llevo una hora grabando Madre de Dios Eh, chicos Vamos a dejarlo por aquí La Navidad ha sido una puta mierda La verdad He dicho irte a dormir No hace que un café Me caéis muy mal todos ahora, ¿eh? Chicos, vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Eh... Hemos encontrado la ermita Hemos encontrado la ermita Tengo un tigrelojo Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Mucho más y mejor Y un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!